Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Lo que habíamos pronosticado en un video pasado mis patriotas. Trump gana abrumadoramente la encuesta primaria republicana de QPAC con DeSantis en un distante segundo lugar. Trump recibió un 60% de apoyo, mientras que DeSantis obtuvo un 20% en la encuesta de opinión de la conferencia conservadora. El expresidente Donald Trump encabezó la encuesta de opinión de la conferencia de acción política conservadora QPAC, para la nominación republicana de 2024 por un amplio margen en la conferencia conservadora del sábado. El titán Donald Trump obtuvo un 62% de apoyo en la encuesta, que se anunció poco antes de que hablara ante la multitud reunida en el Gallaud en Fort Washington, Maryland. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, entró como segunda opción con un 20% de apoyo. La elección del tercer lugar con un 5% de apoyo fue el candidato republicano Carrie Johnson, un hombre de negocios que intentó postularse para gobernador en Michigan pero no pudo participar en las primarias republicanas. Amigos, Carrie Lake, la candidata republicana a gobernadora de Arizona en 2022, recibió el mayor apoyo para la candidata a la vicepresidencia con un 20%. DeSantis recibió un 14% de apoyo para el candidato a vicepresidente de 2024 en la encuesta de QPAC. Más de 2.000 asistentes completaron la encuesta, dijeron los organizadores. Trump ganó fácilmente las encuestas de opinión para la nominación presidencial republicana de 2024 en las principales reuniones de QPAC en Orlando, Florida y Dallas, Texas el año pasado. El expresidente, que lanzó su candidatura para 2024 en noviembre pasado y que sigue siendo el político más popular e influyente del partido republicano más de dos años después de dejar la Casa Blanca, capturó el 69% de los votos emitidos en la encuesta de opinión anónima en línea en agosto pasado en Dallas y 59% en Orlando en febrero pasado. Mis Patriotas, las sólidas actuaciones del expresidente en la encuesta no científica de QPAC no sorprenden. La conferencia, durante mucho tiempo la reunión más grande e influyente de líderes y activistas conservadores, se ha convertido en un Trumpfest desde su victoria en las elecciones presidenciales de 2016. DeSantis ocupó un distante segundo lugar en la encuesta de opinión de Dallas, con un 24%, y obtuvo un 28% de apoyo en Orlando. Todos los demás en el campo real y potencial de los candidatos presidenciales republicanos de 2000, 24 estaban en un solo dígito bajo o no lograron romper el 1%. El gobernador de Florida, un ex-congresista, vio crecer su popularidad entre los conservadores de todo el país en los últimos tres años debido a su enérgico rechazo a las restricciones por la emergencia sanitaria y sus acciones agresivas como un guerrero de la cultura conservadora que persigue a los medios, las corporaciones y los sindicatos de maestros. Los expertos políticos esperan ampliamente que DeSantis lance una candidatura republicana a la Casa Blanca a finales de este año, a pesar de que actualmente permanece al margen de 2024. El año pasado, DeSantis descartó rutinariamente hablar de una candidatura a la Casa Blanca en 2024, pero ha dejado caer muchos indicios de una posible candidatura presidencial desde su victoria de 19 puntos en la reelección para gobernador en noviembre pasado. Fuentes en la órbita más amplia de DeSantis dicen que cualquier lanzamiento de campaña presidencial se produciría, a fines de la primavera o principios del verano, después del final de la actual sesión legislativa de Florida. DeSantis, quien se dirigió a la multitud de QPAC en febrero pasado en Orlando, no habló en la charla de este año. En cambio, el jueves por la noche el gobernador de Florida encabezó la primera noche de una conferencia de tres días en Palm Beach, Florida, organizada por el grupo conservador fiscal políticamente activo Club for Growth, que atrajo a aproximadamente 120 de los principales donantes del partido republicano. El viernes, DeSantis estuvo en eventos políticos y de donantes en Texas antes de dirigirse a California durante el fin de semana, pero ni con eso alcanzó la fuerza republicana como si la tiene el titán. Trump, quien encabeza el último día del PAC del sábado, no fue invitado al retiro de donantes del Club for Growth. Otros dos candidatos declarados, la ex embajadora y ex gobernadora de Carolina del Sur Neki Healy y el empresario, autor y comentarista político conservador de Dak Ramaswamy hablaron en PAC y en el retiro de donantes en Palm Beach. Amigos, también lo hizo el incendiario senador conservador Ted Cruz de Texas, quien fue finalista detrás de Trump en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2016 y quien reflexionó sobre una candidatura a la Casa Blanca en 2024, pero que actualmente se concentra en su reelección al Senado el próximo año. Patriotas, entre los otros probables aspirantes presidenciales del partido republicano para 2024. El ex secretario de Estado McTampeo se dirigió a la multitud en PAC pero no asistió al retiro de donantes. Y el ex vicepresidente McTance y el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, no estuvieron en el PAC, pero hablaron en el retiro del club para el crecimiento el viernes. El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, quien también está avanzando hacia una posible candidatura a la Casa Blanca, es el orador destacado en Palm Beach el sábado por la noche. Estos primeros resultados mis patriotas, son significativos e indican que la popularidad y la influencia del titán Trump, dentro del movimiento conservador no han disminuido. A pesar de estar fuera del cargo durante varios meses, el expresidente sigue ejerciendo un fuerte tirón en la base republicana, y la mayoría de los asistentes a la conferencia indican que todavía ven a Trump como el líder del partido. Y eso mis amigos a que pese a las fuerzas oscuras que lo han tratado de opacar, él sigue siendo fuerte, porque sabe que nosotros y el país lo necesita de vuelta, para corregir, reestructurar y potenciar lo que esta actual administración ha dejado atrás. Patriotas, en este clima político actual, no es raro escuchar opiniones que difieran de las nuestras. Sin embargo, independientemente de las diferencias políticas, es importante reconocer la fuerza y la resistencia del titán, que ha enfrentado la adversidad y se muestra luchando por sus creencias. Que a pesar de los desafíos y obstáculos presentados por las fuerzas opuestas, el patriota Donald Trump, se ha mantenido firme en su compromiso de mejorar nuestro país. Es admirable que no haya Trump, dejado que la negatividad de los demás lo deprima y, en cambio, la haya usado como motivación para seguir esforzándose por alcanzar sus metas. Y está claro mis amigos, que Trump comprende la importancia de su papel en la corrección, reconstrucción y fomento de cambios positivos en nuestra sociedad. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario, ya que es una forma de apoyarnos, para que este canal no desaparezca. Que el Todopoderoso te bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!